Música ¿Qué es lo que me pasa con mi? Que ella no me quiere, que ella no me quiere hablar ¿Qué es lo que me pasa con mi? ¡Gasmall! Y cuando volverás, y cuando volverás Y en la vida de otra vida Y siempre, y siempre, y siempre Y siempre yo te hice, y yo voy otra vez Y siempre, y siempre, y siempre Y siempre, y siempre, y siempre Y siempre, y siempre Y siempre, y siempre, y siempre Y siempre, y siempre, y siempre Y siempre, y siempre Y siempre, y siempre